Hola, ¿qué tal? Después de ocho trimestres consecutivos de contracción, la economía de Brasil, que es la más grande de América Latina, se encontraba encaminada para salir de la peor recesión de su historia en la primera mitad de este año. Sin embargo, la esperada reactivación ahora quedó en duda luego de que el escándalo de corrupción que ha sacudido a todo el país finalmente alcanzara a la figura del propio mandatario Michel Temer. El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la apertura de una investigación contra el mandatario luego de que se conociera una grabación donde parece autorizar el pago de sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cuña, que se encuentra detenido por lavado de dinero, para comprar de esta manera su silencio y que así no siga colaborando con la justicia. La noticia sembró el pánico ayer en el gobierno, con miembros de la coalición amenazando con abandonar el bloque, tanto en el Congreso como en el Gabinete, y llamados para que se inicie un juicio político contra el mandatario que, sin embargo, rechazó todas las acusaciones, se negó a renunciar y parece estar dispuesto a dar la batalla para mantenerse en el cargo. Temer sabía que este momento inevitablemente iba a llegar porque a medida que varios de los implicados en las denuncias de corrupción comienzan a cerrar sus acuerdos de delación compensada, van revelando información sobre los fraudes y la presión tenía que comenzar a llegar a su círculo más cercano. Por eso mismo estaba corriendo contra el tiempo para sacar adelante una serie de reformas económicas, como la reforma al mercado laboral y al sistema de pensiones, que son claves para equilibrar las cuentas fiscales y de esta manera recuperar la confianza de los inversionistas. Y para eso se había fijado a la meta de aprobar las iniciativas en junio, pero la crisis se precipitó antes de que lo hubiera conseguido. Ahora la tramitación de las iniciativas quedó suspendida en el Congreso, mientras Temer intenta recuperar el control de la alianza y las perspectivas se ven inciertas en medio de una creciente presión social por llamar a elecciones anticipadas. El regreso a la incertidumbre y la agitación política amenaza por eso ahora la esperada recuperación que algunos economistas ya están aplazando para el próximo año. La apuesta de Temer es que el costo de sacarlo sea demasiado alto y que de esta manera pueda ganar algo de tiempo para lograr consolidar su proyecto y que así al dejar el legado de ser el presidente que logró sacar al país de la crisis, de la recesión, de alguna manera sirva para blindarlo ante las acusaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!